Escribes en Google Apple y te vas a comprar el iPhone 11 y después haces esto. Vas seleccionando todos tus detalles, tus cosas que quieres, tu iPhone Flow Max o Flow Normal, tu color, YouTube, nena, ok, ok, ok. Y luego haces este truco que solo nos le das, no saben, y yo te voy a enseñar porque me caes bien, ok. Al F12 y lo pones gratis, cambias de precio y de vagos, pones gratis. Una vez puesto gratis, esperas a que te llegue tu iPhone 11 y como en toda lema, bueno, lo tiras por la ventana. ¡Viva el dinero, manito! Si llegaste a esta parte, espero que les de un me gusta y todas estas comedias, ok. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!